Cuéntame una historia con tía Anámaris Mis amores bellos, que alegre tenerlos en este espacio donde aprenderemos muchísimas historias Y saben que, no me encuentro sola, hoy me acompaña Che Grandote y Susanita, digan hola chicos Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Están listos para escuchar la historia de hoy? ¡Fuuu! ¿Dijiste historia? ¡Claro que sí! Esta historia se titula Sé un testigo y habla sobre un personaje bíblico llamado Abraham ¿Han escuchado hablar ustedes de él? Claro tía Anámaris, es un personaje que tuvo mucha fe ¡Exactamente! Bueno, resulta que una noche, él estaba afuera, viendo las estrellas y respirando aire ¡Puro! Así como les gusta a ustedes, ¿verdad? Sí, cuando vamos con el abuelo, cuando vamos con el abuelo es muy emocionante ¡Verdad! Tenemos las rosas y las plantitas ¡Claro! Bueno, pues así estaba él, disfrutando de la naturaleza, cuando de repente escuchó una voz muy especial ¿Qué voz escuchó? Era la voz de Dios Dios le dijo que debía mudarse, debía llevar todas sus cosas, también a su esposa e irse a otra ciudad ¿Pero adónde tía Anámaris? ¡Ay! Bueno, ahora les voy a contar Resulta que él dijo, ¡esto es algo súper increíble! Porque iremos a una nueva tierra donde Dios promete que tendré mucha familia Bueno, ¿saben a quién no le agradó la idea? ¿A quién? Sí, tía Anámaris A la esposa de Abraham ¿Pero por qué? ¡Ay! Porque ella iba a dejar a sus amigas, iba a dejar a sus vecinas, iba a dejar todo, 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 todo Porque ella ya se había acostumbrado a vivir allí Ahora les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Cómo se hubiesen sentido? Pues yo me hubiera sentido muy triste, tendría que dejar a mis amiguitas y al lugar en donde vivo Y también la escuela, dejar a los compañeritos y a los maestros Bueno, pues justamente así se sintió Sara Había llevado tanto tiempo viviendo en Ur que ya no quería irse de ahí Pero, no, ella dijo, está bien, yo me iré porque es la voluntad de Dios Entonces se fue Sara, se fue Abraham y también se llevaron a su sobrino, Lot Tuvieron un viaje muy largo Iban cargando absolutamente todo Sus recipientes, además llevaban los animales, los camellos E iban pasando por el desierto ¡Oh, tía Anámaris! Llevaban mucho equipaje ¡Qué cansado! Claro que sí, muy cansado Yo me hubiera llevado mis juguetes, mi pelota Y mi adiósito Y mi muñecos, todo ¡Ay! Seguramente Che Grandote hubiera llevado refacción y refacción y más refacción, ¿verdad? Dulces y chocolates ¡Ay, chicos! Bueno, pues resulta que Abraham iba muy feliz porque confiaba plenamente en Dios Pero ya en el desierto, Sara se empezó a quejar ¡Ay, no! ¡Ay, mucho calor aquí! Y sí, era cierto Lot también se empezó a quejar y dijo ¡Ay, no! Yo me siento muy cansado Mejor no hubiéramos traído nada O mejor no nos hubiésemos venido Y Abraham por un momento los escuchaba Y no sabía qué hacer Pero él recordaba que debía confiar en Dios en todo momento Y que Dios los guiaría por el desierto o por todos los lugares que ellos pasaran Así que al fin, mis amores de Dios Llegaron a Arán La ciudad donde debían ir Y ellos se sintieron muy, muy felices Porque Dios les había acompañado todo el camino En Canaán, Dios les tenía algo súper especial preparado Todas las promesas de Dios se iban a cumplir en ellos ¡Guau! Yo pensé, tía Damaris, que les tenía preparada la cena ¡Ay, che, grandote otra vez tú pensando en comida! Pero ¿sabes qué? E incluso eso Dios tenía preparado todo La tierra donde ellos trabajarían Para que puedan sustentarse Para que puedan comer Y demasiada comida Y Dios les prosperaría Pero ¿saben qué es lo importante? ¿Cómo? Es que Abraham entendió Que al lugar donde llegaría Tenía que ser un testigo Tenía que predicar Tenía que mostrarles a sus vecinos A sus amigos Que había un Dios Que quería salvarles Que les amaba demasiado Y les brindaría todo lo que necesitaban ¡Qué bueno es Dios! Y a Damaris si les tenía todo listo Pero ¿tendría algo más para Él? ¡Claro que sí! Pero eso será en otra historia Por lo pronto, chicos Yo espero que ustedes Donde quiera que vayan Puedan ser testigos de Dios Yo quiero ser testiga de Dios ¿Y cómo podemos hacerlo, tía Damaris? Bueno, compartiendo el amor de Jesús Y ahora en adelante Quiero que ustedes piensen en un amiguito Piensen en ese amiguito Al cual quieren hablarles Decirles que Jesús les ama Que Jesús ha dado su vida por ellos Y quiere salvarles ¿Les parece? Sí, tía Damaris Muy bien Yo tengo unas cuantas amigas en mente Para hablarles de Jesús Ay, eso me alegra mucho, Susanita Yo estaba pensando en Renato El de la escuela ¡Excelente idea! Muy bien, chicos Y bueno, ya para ir terminando ¿Qué les parece si nos vamos cantando? ¡Sí! ¿Qué vamos a cantar hoy? Hay canto que nos enseña que debemos brillar en todas partes Y se llama Chispas de Luz ¡Guau! ¡Qué lindo nombre! A ver, tienen que cantar conmigo Yo sé que Susanita ¡Gracias! ¡A ver, tienen que cantar conmigo! ¡A ver, tienen que cantar! ¡A ver, tienen que cantar! ¡Qué bonito que enciende en mi luz Es mi amigo Jesús ¡Sí! ¡Qué bonita canción aprendí el día de hoy! ¡Muy bien! Y ustedes en casita también pueden cantar ¿Qué les parece si ahora escuchamos el canto completo? ¡Sí! Será entonces hasta una próxima.